Hola mis valientes del GD, les habla la maestra Jimena y en primer lugar quiero darles las gracias por participar en mi comunidad El Imperio del GD y en esta noche tan especial quiero hacerles un regalo así que háganle un clic aquí abajo, van a encontrar mi regalo y para todos que tengan una muy feliz navidad y un próspero año nuevo nos vemos en un clic Gracias por ver el video